¿Qué es lo que anda vigiando? ¿Qué es lo que anda vigiando? Usted es el que ha salido hasta ahí a la puerta a vigiarlo, yo no. Pues sí, pero ¿le parto? ¿Le parto a la bandera? Pero allí no, en la otra mesa. Hay que lavarla. ¿Y cómo la va a partir? Pon el cuchillo. ¿Qué es lo que está diciendo? No. ¿Ah? ¿Dónde va? Menos mal que no es chismojo. Va a mirar primero a alguien, va a invadir. Y apenas miro falso allá, viste, hay que pasar. ¿Qué viste? Gente pasó ahí bien bien, estoy parado abajo. Gente pasó ahí bien, estoy parado abajo. ¡Préngase! Los soldados se van a meter al barranco a la tona. No voy a decir, miren, no voy a decir allá. No voy a decir allá, porque me van a matar, si me van a matar, me van a soltar. ¿Jandillas? Yo le cuento eso, pero no vayan a decir nada. ¿No va a querer jandillita? ¿Ah? No va a querer jandillita. ¿Ven a partir las jandillas? Venga. Ya se la pose el pedazo que yo traigo Esta Y este cuchillo Rectecito ese corte Es lo que me gusta a mi No, así no es No, así no Así me Me voy a enseñar a partir Me saca las trepas Vaya, entrele Vaya, vuelele Ah, yo pensaba que los iba a hacer así Dos de aquí ¿Para qué dos? Para eso no está lleno Ya verás a mi adera que le va a dar después Vamos a quedar afuera Para no ayudar de adentro Es que es para que nos estén agarrando cada rato Con solo pedazos le va a dar No, puede Esa es la chalina, así como está, una cucharita le hubieras puesto nomás ¿Para qué me vuelvo a partir dos pedazos? Ay, ¿cómo? ¿Qué es eso mamita? Sin calamite Y estas sandillas de ahora veas que pasamos Andan molestando tanto ¿Verdad que de ahora veas que es? ¿Va a querer dos pedazos usted? ¿Yo? Yo estoy llenísima hija Con el pepino me llené Ahorita no ¿Quién va a querer sandillas? ¿Cuendi? Pero mire Sandillita, vos que te gustan tanto las sandillas Vaya el ratón comiendo sandillas ¿Ya está sandillas? ¿Ya se está jodiendo? ¿Ya? ¿Ya está simple? ¿No es que ya está simple? No ¿Cómo no? ¿Ya está jodiendo? Es que ya la tienen cortada Usted sí sabe, don Jato Don Jato ¿Cómo se ha sentido hoy que lo ha venido a visitar a este amigo? ¿Y es de este barrio? Sí ¿Cómo es el sentido? ¿Y es de familia de usted? Alegre porque me ha venido a visitar ¿Verdad? ¿Le gustó el gran sombrero que le trajo? ¿Cuál? ¿Le gustó el sombrero que le trajo? ¿Eso? Uh-huh ¿Este me lo trajo él? Sí ¿Este? ¿Este viejo de sombrerón, miren? ¿Al dejarlo sin clave me lo roban? Mala Wendy ¿Qué quieres después esto? Tortillito Ranchita, no más En barrio, ¿vió usted? Ella va a ir a bordo, allá ¿Anda al carro? Los pepinos con taquitos, los palos, pero tortillito ¿Y usted de Lituanda? Los pepinos con la sandilla Es rica es Ella me trae Te gusta Toma ¿Va a llevar? Me van a llevar a mí ¿No? Me van a llevar a mí Uy ¿Has llegado a ver qué? Para dejarla hasta mañana Ya va a llegar aquí Van a llegar tarde al perotel A la sandilla le van por un chico tenemos que ir al banco hasta el pisto está el pisto que están haciendo el perro ¿verdad? ellos no me han dado ¿cuánto lo voy a traer? el lunes ¿ahí al pueblo? se va a las 2 de la mañana ¿ahí lo van a San Juan? ¿es verdad? en San Poncho en San Poncho no vayas a otro apartamento ya no lo dan yo no te voy a la mano es que nosotros pertenecemos a barrio ¿cuánto le dan? vamos buscando el agua perdida vamos a hacerle ¿cómo se dice? ¿como familia suya? 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 para los que quieran mirarlas bien cerquita vamos a ver a Don Santos para que lo conozcan peleen los ojos quiero ver si es arco no, pero peleen o que los cierren solo para ver si es arco así ve ¿como familia suya? bueno, los dientes les daño diéndole que pelado los dos los dientes pelón usted si le gusta la sandilla va pero eh me encanta dígale ¿usted oye qué familia con esta bicha? ¿cómo? esta mujer donde se trata de comer sandilla tío cuart y a la hana le gusta también pero para andar a cada rato quiero ir al baño quiero ir al baño le pasa a la de la yes y con la yes y queda bien ¿y ustedes dónde van a hacer el agua ayer? en el río jalalá no, esa agua es muy fuerte ¿y cómo? pues si no hay de otra una vez que la papá está ahí en el paso está en un caballo en ese asiento vaya, yo dije la toma no, no, no voy a hacer agua ¡oh! pero eso así estaba de sopa huelía rico y yo que me iba a agachar a tomar cuando me dice bueno santo, santo mire lo que está ahí arriba y miro qué barbaridad de sopa ¿tomo agua? ya me había echado un trago ¿vomitó? en una poza ahí al lado de un tarpetazo estaba un caballo en ese asiento ¿y así tomó agua usted? un trago ¿y no se enfermo del estómago? no, mano así cuando venía aquí cuando venía ahí por donde había llevado gomité bueno, Wendy quería darle un beso al... quería beso al chichón le corrió qué barbaridad don Marcelino ¿y usted cómo se ha sentido con la visita aquí de nuestro amigo suscriptor seguidor me metió todo embarrado ya lo dimos cuenta no le notas lo que está comiendo hay de bebiendo no, gracias la hemos pagado como dijo aquel vergón hoy estamos vergones don Santo con la visita de él la hemos pagado vergón aquí ¿ya que sí? hoy está vergón el que es el empleado del banco es diputado diputado es el que maneja todo el dinero el dueño él tiene las máquinas para hacer el tisto no, es el tisto yo había dicho el máquina chú bueno, aquí algunas palabritas de nuestro amigo también que ha convivido este día con nosotros bueno yo me he sentido bien aunque tenía tiempo de querer venir y no había podido soy un seguidor de hace mucho tiempo desde allá de Estados Unidos siempre sigo el canal de un buen salvadoreño pero quería conocerlos ajá y también este miraba a don Santos y a otras personas también que han que han visitado ustedes así es y dije yo un día voy a conocerlos y y fue cuando me pude en contacto la vez pasada me pude en contacto llamé pero como que no se pudo no se pudo ya días me quiero poner en contacto pero por suerte la semana pasada pues me pude en contacto con el número que está ahí y les dije que quería venir a participar para estar aquí con los santos y aquí estoy y me siento bien yo vivo en Houston pero mi residencia es en Estanzuela así es yo no estaba comentando soy de Estanzuela pero paso allá y paso acá así en los dos lugares pero creo que me ha gustado y creo que no va a ser la primera ni la última eso es lo bello no pues la hemos pasado bien yo creo que vamos a ir al río o vamos a pasar a mejor me he pasado un día bien con ustedes y yo les agradezco a todos ustedes por todo eso bueno gracias también quiere venir a comer secado que a la otra le voy a ir a agarrar no mire la broma entonces le contigo el arponero aquí ese lo va a quitar ay piva ¿cuánto va a venir? estará hambre otra semana pero yo saber póngame el día para decirle a él que no salga ahí le vamos a avisar con ellos ¿ah? ahí le van a avisar ellos ¿esta? yo le vengo a avisar ¿ok? no para irle a decir que quieren pescado yo le voy a avisar a usted por eso el señor presidente con vasca para venir el señor presidente así van a matar las cabatas sí la parte también del grupo aquí de los que estamos acá y agradecemos también sus visitas que hemos disfrutado como decimos ¿verdad? desde la mañana y hemos estado un buen rato varias horas acá ¿verdad? gracias gracias por todo lo que hacen por el canal y por todos nosotros acá por don santo ¿verdad? mire así como le dice oiga oiga lo que le puse yo le dice a los del banco que cuando me muera que me dan la caja está bueno lo vamos a traer lo vamos a pide ¿qué pide? usted que le va a pedir al banco yo al banco le voy a pedir que me manden el chelito ¿el de allá? sí ¿el de allá? no pide mucho sí claro también usted algunas palabras para él bueno pues yo de mi parte le quiero dar las gracias pues por todo por la comida que compartimos y por todo y para nosotros es un honor tenerlo aquí y la hemos pasado muy bonito con usted y esperamos no sea la última vez como primera mire yo le puedo decir una cosa y pues muchas gracias yo lo voy a bendecir sí le puedo decir una para estar haciendo con yo yo solo puedo agradecer vaya porque es una calidad que están haciendo con yo porque yo a veces voy al pueblo a hacer tortillas cada vez no me venden aquí voy a el pueblo yo a estas horas pero nunca porque yo no tengo mujer yo tengo mujer ese granero y otro que está en cuarentena y hoy lo lleno de maizal yo o sea la mil la molentera ahora está ganando doscientas todas las al mes azules poquitos la molentera para levantar las pueblas 200 te van a dar mensual pero ya pasan tortillas pero a lo mejor cuatro tortillas doscientas todas las que van a dar si vas a morir la noche pesa bala o sea calla todo lo que van a dar es un montón pero además yo me doy solo trabajando paso con mozos hasta treinta mozos anda a ayudar tus palabras Wendy no pues igual agradecerle primeramente por tener la dicha vea que gracias a Dios pudo venir aquí a cumplir los deseos de conocer a Don Santo y convivir con nosotros aquí pues fue un gusto conocerlo y pues esperamos que otra vez se pueda hacer el mismo lo mismo de convivir otra vez convivir otra vez pues le hemos pasado muy bien y le agradecemos mucho por todo así es estamos agradecidos por la convivencia por visitarnos por el apoyo porque pues lo que lo que hacen los suscriptores que nos visitan es un esfuerzo también de estar acá con nosotros y compartir entonces nosotros también nos sentimos muy agradecidos como canal bueno entonces así finaliza este día finaliza se me traba la lengua igual que a vos por rato así finaliza este día con nuestro amigo Alcide dijo desde Houston y Estanzuela dice de los dos lugares la pasamos bien entonces nos vemos a la próxima bueno 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 bueno